Víctor Junco nació el 18 de junio de 1917 en Gutiérrez Zamora, Veracruz, México, hijo de Silvio Junco, de origen cubano y Enriqueta Tassinari, descendiente de italianos, tuvo dos hermanos, Tito, dedicado también a la actuación, y Luisa Virginia, estudia en la Escuela Naval de Veracruz, y llega a ser campeón estatal de natación, incluso llegó a ser salvavidas en el puerto, a mediados de los años 30, acompañado de su hermano Tito, Se estableció en la Ciudad de México para asistir a clases de actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes, a la par tomó clases de arte dramático con el celebre maestro japonés X-Sano, pronto consigue sus primeras intervenciones en cine como extra y forma parte del grupo Teatro de Medianoche, fundado por Rodolfo Usigi, Sus primer rol importante se lo da el famoso director Emilio Indio Fernández en la película Las Abandonadas, 1945, junto a Dolores del Río y Pedro Armendariz, luego vendría su primer protagónico en Rosa del Caribe, 1946, con María Elena Marqués y Cati Jurado, En 1947 trabaja bajo las órdenes de Roberto Gabaldón, conocido como El Ogro, por su fuerte temperamento en la cinta que le daría una nominación al Ariel, la otra, 1946, después del éxito de la otra filma títulos como La Bien Pagada, 1948, Con María Antonieta Pons y Blanca Estela Pavón, Nocturno de Amor, 1948, con Miroslava Stern, Coqueta, 1949, con Ninón Sevilla, Secreto entre Mujeres, 1949, con Rosario Granados y Carmen Montejo, Amor Salvaje, 1949, con Rosa Carmina y Doña Diabla, 1950, con María Félix, En 1953 fundó el Teatro Arena, donde debutó como productor con la obra El caso de la mujer asesinadita, fue también miembro fundador de la ANDA en donde fue nombrado secretario del interior, fue además primer presidente de la ANDI, En cine siguió con sus éxitos y alternando las grandes actrices como Libertad Lamarque en Te Sigo, Esperando, 1952, y La Mujer X, 1955, Marga López en Amor con Amor se Paga, 1950, y Tu Hijo Debe Nacer, 1958, También fue galán de Ninón Sevilla, Amalia Aguilar, Lilia del Valle, Lilia Prado, Rosa Carmina, Gloria Marín, Silvia Pinal y Elsa Aguirre, entre otras, En 1956 el actor fue abordado por Hollywood para interpretar al general Lorenzo, en el western de Richard Fleischer Bandido, con Robert Mitchum en el papel estelar, su incursión en el cine internacional no se detiene ahí, También trabaja en la producción franco-mexicana La fiebre monte a el pao, 1958, con dirección de Luis Buñuel y con actores como María Félix, Gerard Philippe y Gin Cervais, En 1963 filma la producción México-Argentina La diosa impura con Isabel Sarli y Julio Alemán, quienes terminaron peleados al final del rodaje, En esta película interpretó el papel que estaba destinando para Pedro Armendariz, quien se suicidó poco antes de iniciado el rodaje, Posteriormente, trabaja junto a Lana Turner, en The Big Cue, 1968, dirigida por el cineasta de origen chileno Tito Davison, Luego vendría de Eundifite, 1969, con John Wayne y Rock Hudson, Su última aparición internacional fue en 1982 en la película de Carlos Saura Antonieta, Protagonizada por Isabel Adiany y en la que interpretó al generalísimo Porfirio Díaz, Además de seguir en el cine, en donde también incursionó en el llamado cine fantástico con figuras como Blue Demon y El Santo, También hizo trabajos en televisión, debutando al lado de la diva de las telenovelas Lucía Méndez, En el melodrama La maestra Méndez, 1973, en 1974, Incursionó en la escritura de guiones para Aventuras de un caballo blanco y un niño, Una película de aventuras dirigida por Rafael Valedón, Pese a su prestigio ganado como actor, Su único Ariel lo obtiene hasta 1981, Tras casi 50 años de carrera, Por su actuación en la cinta misterio, Víctor se casó solo una vez, Con Rina Pasquini Tracci, Cantante, bailarina y actriz italiana conocida artísticamente como Rina Valdarno, Con quien procreó a su única hija Enriqueta Balvina, Conocida como Jacqueline, El matrimonio terminó en divorcio, Falleció el 6 de junio de 1988 debido a un infarto agudo al miocardio en México, D.F. A los 71 años de edad, Sus restos descansan en el Panteón Mausoleos del Ángel en la Rotonda de Actores en México, Comillas sencillas, ¡Gracias! ¡Gracias!